Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. En la actualización de datos destaca una jalapaneca más que falleció a causa del COVID-19. Es el doctor Carlos Duarte del Área de Salud de Jalapa quien nos amplía los detalles. El día de hoy, lunes 24 de agosto de 2020, pues reportamos casos positivos 252. Durante el fin de semana no se reportó ningún caso, por eso es de que continuamos con las cifras del día viernes. Sin embargo, recordémonos que estos datos son dinámicos, que es posible que durante el día pueda cambiar o durante los días esto también vaya cambiando. Son 252 casos positivos, de los cuales se desglosan de la siguiente manera. En Jalapa 192, en San Pedro Pinula 16, San Luis de Lotepeque 3, Mataquizcuintas 31, San Manuel Chaparro no tenemos ningún caso. En Moncas tenemos 8 casos y en San Carlos de Zatate tenemos 2 casos. De estos 252, pues tenemos recuperados 176. Casos activos tenemos 66 y fallecidos confirmados lamentablemente, pues tenemos 10 casos. Durante la cuarentena, guardados, las personas que han estado en cuarentena del 13 de marzo a la fecha, pues han sido 3,005 personas. De las cuales actualmente, pues tenemos activas 269. Se desglosa de la siguiente manera, en Jalapa 149, en San Pedro Pinula 12, en San Luis de Lotepeque tenemos 56, en Mataquizcuintla 25, en San Manuel Chaparro tenemos 3 personas en cuarentena, en Moncas 14 y en San Carlos de Zatate son 10. Los hisopados que se han realizado el 13 de marzo hasta la fecha, pues son 983 hisopados. La fuente de esta información, pues es la Unidad de Epidemiología del Área de Salud de Jalapa, el Laboratorio Nacional. Y pues los datos, como les mencionaba, son datos preliminares, ya que durante el día o durante los días, pues ahí cambiando esta información. Se reporta una persona fallecida. Sí, así es, lamentablemente, pues lamentamos el fallecimiento de una persona de sexo femenino de 25 años, que falleció en el Hospital San Juan de Dios, verdad, de la ciudad capital. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Mataquizcuintla.net